o la creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo dejar de recibir las notificaciones de facebook en tu correo electrónico para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te lo voy a explicar paso a paso qué es lo que debes hacer cuando lo que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta de facebook y vamos a dirigirnos a la parte superior derecha donde encontramos esta pestaña que dice cuenta y luego se nos va a abrir una serie de opciones en la cual vamos a darle donde dice configuración y privacidad ok entonces dentro de configuración y privacidad vamos a darle donde dice configuración en pocas palabras ir a la configuración de facebook entonces esperamos que cargue y nos van a aparecer una serie de opciones en la cual nos vamos a dirigir a la opción que dice notificaciones que se encuentra en la parte izquierda le damos allí y luego esperamos que cargue las siguientes opciones en las cuales ya les voy a decir que es la que debemos seleccionar acá como están observando este nos aparecen configuración de notificaciones que notificaciones recibes si por ejemplo acá como están observando en la parte de comentarios si tú le das clic pues nos aparece correo electrónico esa es la opción que deben desactivar ok entonces deben hacer uno por uno desactivar dicha opción para cada una de las opciones que tenemos allí habilitadas ok entonces vuelvo y repito tienen que desactivar pues cada una de ellas para que les deje de mandar notificaciones a su correo electrónico ustedes van cada una de ellas entonces ya les va a dar este varias opciones y tienen que deshabilitar la que dice correo electrónico como están observando estoy desactivando una por una cuando lo haya desactivado todas absolutamente todas ya les va a dejar de enviar correos electrónicos a su cuenta de gmail o mail o el que tengan asociado a su cuenta de facebook y de esta manera muy fácil y sencilla estaríamos desactivando las notificaciones que nos llegan al correo electrónico bueno mis amigos si tú quieres aumentar la velocidad de tu computadora de tu internet de tu teléfono celular les dejo unos vídeos buenísimos 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 que están en la descripción del vídeo se los recomiendo al 100% pasen por allí apóyeme de esa manera apóyeme con un me gusta comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego